Un loco suelto, Antauro Humala, el asesino de policías, que salió libre gracias a un beneficio penitenciario, pues no cumplió la totalidad de su sentencia, se pasea por todo el Perú, proclamándose pues el presidente de su partido haciendo campaña por el partido Antauro, de ese que el presidente del jurado nacional de elecciones dice que se llama Antauro, pero no es Antauro. Soy el presidente del partido, lo dice fuerte y claro Antauro Humala en todo el Perú, en las giras proselitistas que ya empezó hace rato. El partido fue un simple papeleo, había que inscribirse, pero el cuerpo siempre existió. Yo asumiré la presidencia del partido, tenemos la inscripción, aunque también tenemos la espada de Damocles de la ley en el Congreso. Pueden llorar lo que quieran, dice, en alusión a que su partido, gracias a la venia del jurado nacional de elecciones, ya está inscrito. Antauro Humala dice lloren, lloren lo que quieran, claro, sabiéndose además líder del partido, presidente del partido que lleva su nombre. Pero sabe, como él mismo lo dice, que tiene una espada de Damocles. Y a propósito de ello, ¿qué fue del proyecto de ley que impide a los sentenciados por asesinato postular a la presidencia de la República? Ahí está, parece que es durmiendo el sueño de los justos en el Congreso. El partido se llama Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros, las siglas del nombre Antauro. Aunque el presidente del jurado nacional de elecciones que autorizó esta inscripción diga que se llama Antauro, pero no es Antauro. Y que el ideario político del partido tampoco es antidemocrático. Por lo tanto, según el jurado nacional de elecciones, Antauro, el partido, tiene todo el derecho a inscribirse y, por supuesto, a Antauro Humala ser el presidente de su partido. Además, Antauro Humala, como dije, está haciendo una campaña permanente y él habla en su campaña de tres locuras, dice, tres locuras. Él mismo lo dice. Pueden buscar los videos donde él habla de las locuras. Una locura, según él, es recuperar a Riqui Tarapacá. La segunda locura es refundar el Tahuantinsuyo con Bolivia, una sola nación, dice, y Bolivia tendría que allanarse. Y la tercera locura, como él la llama, es mandar a un grupo de etnocaceristas a España para capturar al rey de España y vengar la muerte de Atahual. Sí, esas son las locuras, como él mismo las define, de Antauro Humala, que anda suelto en plaza y haciendo campaña. Dice además que convocará a una asamblea constituyente y que también hará un referéndum para definir el concepto de democracia. Ese es Antauro Humala. Muchos dicen, déjenlo, no lo hagan caso, está loco. Claro, y si no hacemos nada, no dudemos que el 2026 podría estar en una segunda vuelta. Y no faltarán quienes, subiéndose al carro y haciéndose los dignos, harían malabares discursivos y mentales para justificar un voto por él. ¿Qué están haciendo los partidos y organizaciones democráticas? Porque no basta con decir déjenlo, no le hagan caso, le hacen publicidad. ¿Qué están haciendo las organizaciones democráticas? Porque si nos mantenemos como espectadores de las locuras de Antauro, después no lloremos las consecuencias. ¿Y usted qué opina? Déjenos sus comentarios, suscríbase al canal de YouTube y conmigo de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Mirada de Fondo.